Una científica de datos o un científico de datos es una persona que tiene que conocer de diferentes dominios entonces es una persona que conoce de negocio es una persona que puede programar que puede acercarse a sistemas tecnológicos para poder hacer este análisis de los datos pero también tiene un background muy importante en la parte de números estadística y matemática para precisamente apoyarse y poder generar valor sobre esos datos el beneficio de poder entrar en el centro de excelencia de analítica y big data fue muy importante llegó a mí como una oportunidad de formarme y para haciendo la maestría de analítica de datos de la universidad donde empecé a trabajar pero además empezar a generar esos conocimientos para apoyar a una empresa del sector real la participación de las mujeres en todas estas áreas de tecnología de ciencia es imprescindible porque nosotros cumplimos un papel muy importante de detalles de cómo es la mujer que eso aplica muchísimo por ejemplo en la red de ciencia de datos una invitación muy especial para las niñas para las jóvenes que están incursionando viendo cómo empezar a trabajar o a formarse es que lo hagan en estas carreras que están relacionadas con la ciencia de datos es un área muy bonita un área en crecimiento que tienen un reconocimiento muy importante dentro de nuestras vidas